La problemática que presenta este acueducto, ahora en estos momentos con la situación de este invierno que no ha sido un invierno pues normal, el nivel de lluvias ha sido muy poco, hoy en día tenemos una problemática en el municipio de Canalete con todos los acueductos que tenemos, los bajos niveles de los embalses y créanme que ahí se agudiza mucho más ese problema. Es una tristeza que este acueducto que se concebió para darle solución a una problemática histórica que se ha tenido en nuestro municipio y que no haya colmado las expectativas y no va a poder prestar ese servicio. Créanme que para nosotros esto es de suma importancia, el trabajo que ha venido haciendo el alcalde, la posición que ha tomado el alcalde y créanme que nosotros, la posición, no vamos a recibir ese acueducto si no se corrigen los problemas que tiene.